esta linda el sol esta linda el sol esta linda el sol pero la salida es tan linda porque le echaron sal pero estan defendiendo los colores porque esta frio y ahora el sol no esta bien se queda ahí pegado esta linda el sol esta lindo el sol el clima hoy se quedaron el baterero abierto y se les va a llenar uff si, ese ya se les va a llenar se les va a llenar mira que chula de animal de geral como un árbol de navidad pero lindo se ve tío ya cuando se congele así se va a quedar tío como un árbol de navidad ay me cayó un montón de libra ya visteis visteis corre pues corre pues corre ahora te va a quedar un casco un casco se te resbala esas patas para allá viste y vámonos para acá uff no no tengo que ir a las minas a hacer un mandado tengo que ir a hacer un mandado con las minas corre pues hasta la camioneta corre hasta acá y agarran y agarran los zapatos y la famosa mierda y agarran los zapatos y agarran los zapatos y agarran los zapatos hay y agarran los zapatos